Seguimos viajando por la selección de agosto, ahora nos vamos a Chile, específicamente al Valle de Colchagua, a conocer uno de los pocos viñedos sustentables, digamos, de la zona de Colchagua, que es la bodega Caliterra. Y en especial a conocer un poquitito de este Caliterra atributo, de la uva emblemática de los chilenos, que podía ser diferente, que es la uva carmenera. Como decías vos, una bodega que es sustentable con el medio ambiente, ellos se caracterizan mucho por este manejo de la ecología, de todo el tema de ser sustentables con el medio ambiente. Caliterra no significa nada más que calidad de la tierra, así que su nombre le hace honor a como la viña maneja el viñedo. En esta ocasión tenemos un Caliterra atributo, que es un carmener, como bien decías, dentro de su composición tiene un 90% de carmener, 7% de Petit Verdot y un 3% de maldeca. Así que estas otras uvas pues le generan un toquecito especial al vino, además tiene 14 meses de barrica de roble americano y francés. Si nos vamos al color, es un color típico amarillo, perdón amarillo, rojo rubí, casi sangre, bien característico tipo carmín, digamos, del carmener, de ahí viene su nombre. Y la nariz tiene las notas de eucalipto típica de mi tierra, que eso no hay forma de quitárselo a los tintos chilenos, las notas de eucalipto ahí aparecen siempre en los buenos tintos. Claro que sí, y siempre el especiado característico del carmener, ¿verdad? Que le da ese toque especial al vino. ¿Y en la boca? Tiene la fruta roja, muy madura. Una entrada muy amable, ¿verdad? Es un vino que entra redondo, se siente carnoso, ¿verdad? Obviamente por este tiempo de maduración que tiene en la barrica. ¿Pero sin ser un vino pesado? No, para nada. ¿Es un vino pesado? Todavía conserva la frutosidad típica de la cepa. Lo que lo hace muy versátil también para las comidas. Exactamente. ¿Qué nos recomendarías tú para acompañar este carmener? Bueno, como bien lo decíamos, es un vino que tiene mucha especie, así que lo ideal es con carnes rojas que estén bien condimentadas, van a ser un mariaje perfecto, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener una muy buena unión entre el vino y una carne roja bien condimentada. Ok, a probar carne roja bien condimentada entonces con este carmener, que lo disfruten. Y muchas gracias, José, por presentarnos un integrante más de la selección de agosto de Grupo Pampa. Muchísimas gracias. Salud y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!